... Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos compañía, parece que no se quieren ir. Vení, gordón. ¿Cómo están ustedes? Otra vez aquí para hablar de bonsai. En este caso no vamos a revisar un trabajo, pero bueno, vamos a hablar de un estilo en particular de bonsai. Un estilo del bonsai japonés que se lo conoce como Bunjingi. Bunjing. Literati. También se lo conoce como Literato. Y de los literatos. Muchísimos nombres para un estilo, pero bueno, todos se refieren a este estilo tan, tan particular. El origen de este estilo se remonta a dos mil años puntualmente. Algunos consideran que es el primer estilo de bonsai que se hizo en Japón. No estoy tan seguro de eso. Pero sí que tuvo una influencia directa del bonsai chino. Tal vez también de los monjes budistas que emigraron de China hacia Japón. Indudablemente la inspiración está basada en la caligrafía china. Esas letras tan extrañas para nosotros los occidentales, bueno, en aquellos años también indudablemente han impresionado a los japoneses de aquella época. Otra corriente también dice que se basa en las pinturas chinas. Yo me inclinaría por la primera opción. Es un bonsai que es un estilo de bonsai que sobre todo los principiantes consideran que es relativamente fácil. Y fácil porque, bueno, porque una de las características que tiene este bonsai es que tal vez de todos los estilos de bonsai japonés es, sin lugar a dudas, el más abstracto. Porque no tiene un... no hay una formación alguna. O sea, la formación está librada al albedrío del bonsaista. Pero cuidado, porque si bien es el más abstracto de todos los estilos de bonsai, es un bonsai también minimalista. ¿Qué quiero decir con esto? La trillada frase de menos es más hay que ponerla en práctica en este diseño. Porque hay que tener en cuenta que el follaje es mínimo y ya no va a estar tanto en la ramificación, sino en la formación del tronco. Ya vamos a explicar un poquitito más en detalle esto. Y también podemos decir que es un estilo muy sentimentalista. Es un bonsai que debe expresar, debe reflejar la dureza de la naturaleza misma. El largo camino de un árbol que se desarrolla en un ambiente hostil, si se quiere. Ese es el punto principal. Por eso, eso de esos que creen que es un estilo fácil, yo no lo considero así. Es un estilo que demanda muchas cosas con muy pocos elementos. Porque tal vez en otro estilo podemos jugar más con la ramificación, con la conicidad. Acá, sencillamente, prácticamente tenemos solamente esto. ¿Sí? Solamente esto es lo que más va a resaltar. Como les decía, ¿Cuáles son las características ahora para la formación del árbol? Es muy importante que el nebari sea robusto, un nebari con firmeza. Tiene que ser un nebari que muestre carácter y que sugiere estabilidad. Después, el detalle más importante a tener en cuenta va a ser el tronco. Tenemos que jugar con curvas, con contracurvas. Pero siempre eso, mostrando un largo camino de un árbol. ¿Sí? Que ha tenido que hacer de acuerdo a la necesidad donde se originó. Muchos creen que no es natural, valga la redundancia, en la naturaleza, que se forme un árbol así. Pero es más común de lo que creemos. Un árbol, por ejemplo, que lucha por subsistir en la ladera de una montaña, por ejemplo. Un árbol que lucha por subsistir en un barranco o en alguna grieta. Vamos a ver que ese árbol va a ser muy fino, muy largo y va a tener torsiones un tanto extrañas. Hay que jugar un poco con eso. Hay que jugar un poco con eso. El tronco, la característica que debe tener, como dije, debe ser largo. No debe ser grueso. No debe ser un árbol grueso. Por eso está bueno. Ejemplares jóvenes tienen, pueden andar bien. Pero es fundamental que el árbol tenga conicidad. Vemos aquí abajo, tiene unos 19 milímetros. Vemos en la sección media del tronco, tiene unos 13 milímetros. Y vemos aquí, no supera los 7 milímetros. ¿Sí? Este es el detalle más importante. Vuelvo a insistir en eso. Es el detalle más importante a tener en cuenta. ¿Sí? Es el aspecto principal a resaltar en este estilo de bonza. Y por último, vamos a hablar del follaje. El follaje no debe superar un tercio de la totalidad del árbol. ¿Sí? Y el follaje debe ser denso. Debe ser un follaje denso y compacto. ¿Sí? ¿Cuáles son las especies idóneas, si se quiere, para realizar estos trabajos? Indudablemente las coníferas, los juníperos también andan muy bien. El problema que van a encontrar con esos árboles es que para lograr una curva así, si bien son ramas muy flexibles, son ramas también que van a darle mucho trabajo para lograr esta curva, mantenerlas en el tiempo. Vamos a alambrarla un año, lo vamos a desalambrar, y esas especies naturalmente van a querer volver a su posición. Es tiempo. Es tiempo como todos los estilos de Monsanto. Hoy los gatos quieren robarse el plano. Y yo puntualmente acá lo hice con una planta que se llama Edela hélix, que no es nada más ni nada menos que la hiedra común. Hace unos siete años me regalaron un plantín de hiedra y se me ocurrió hacer un bonsai. Y ante la negativa de todos, que me decían que no iba a ser posible, que hace una hoja muy grande, que la rama es muy leñoso, que en qué estilo lo ibas a encajar. Bueno, en un comienzo se me ocurrió hacer una suerte de un árbol africano, esos que vemos en la sabana africana, achaparrado. Pero la verdad no me llenó, no me gustó, no me terminó de convencer. Así que decidí emprender, digamos, el camino de un bunjingui. Y la verdad estoy conforme. Si bien hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, pero la verdad estoy conforme. Fíjense, este es el tamaño de la hoja de hiedra natural que tenemos acá en una de las paredes de la finca. Y este es el tamaño, espero que ahí se pueda apreciar, de la hoja que está haciendo el bonsai. Siempre cuando hablo o cuando me hacen consultas cómo hacer para achicar la hoja de cualquier especie, la respuesta es la misma, tiempo. Esto es tiempo. Tiempo de cultivo, tiempo de macetas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, me consultan. Estoy dispuesto a responder preguntas. No hay ningún inconveniente. Voy a arrimar la cámara. Voy a arrimar la cámara. Y para que lo vean en detalle. Y espero que les haya gustado. Gracias. Bueno, acá lo tenemos. Ese es el Nebari, verán. Está un poco cubierto. Tengan en cuenta que nosotros estamos, ya han pasado 10 días del inicio de la primavera, pero todavía acá la temperatura sigue siendo fría. Así que yo soy un poco cuidadoso con eso. Vemos el tronco. Vemos que va formando conicidad. Vemos cómo se va achicando. Vemos las curvas contra curvas. Torsiones. Vemos el follaje. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado. Es cuestión de que se inicie en el bonsai. Cualquier consulta me la pueden realizar por el canal. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.